El gobierno de Baja California, por instrucciones de su titular José Guadalupe Osuna Millán, inició una nueva campaña de concientización y comunicación política ciudadana con la que busca combatir los malos actos por parte de los servidores públicos. A través de un comunicado se dio a conocer que Osuna Millán señaló que todos los gobernadores se la han pasado presumiendo diversos logros en beneficio de los pobladores de sus respectivas entidades, hecho que asegura no es más que su obligación. A continuación se muestran algunos de los spots que se difunden a través de las distintas redes sociales. Muchos gobiernos nos hemos pasado vanagloriándonos de logros que no nos pertenecen. Perdón, esto no debe ser así. Obras como el Corredor Palaco, el Boulevard Costero o la moderna Garita, el Chaparral, son hechas con su dinero. El día que un gobernante haga un puente con la lana de su bolsa, entonces sí, háganle un monumento. Abra sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Con la campaña Desmitificación de la Comunicación Política, a través de dos interesantes spots televisivos, el jefe del Ejecutivo Baja Californiano busca hacer conciencia entre la población y entre sus homólogos a lo largo y ancho de la República Mexicana para poder cambiar esta vieja mentalidad. Sin embargo, hay quienes consideran estos spots como mediáticos, debido a que esta campaña comenzó a unos cuantos días de iniciado el proceso electoral en aquel estado, en el que se renovarán la gubernatura estatal, las cinco alcaldías y las diputaciones locales. Lanzamos nuestra nueva campaña denominada Desmitificación de Logros de Gobierno. Informarle a nuestros patrones, los ciudadanos, los avances del trabajo de un gobierno. Es algo muy importante. Pero sin colgarnos la medalla, sin que los gobernantes presumamos nuestros logros y las obras que hacemos con el dinero de la gente. Eso es algo muy diferente. Abran sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión.